Inventario 16B 20376 corresponde a una camioneta Chrysler Nitro modelo 2007 color blanca la camioneta es una recuperación de robo alcanzamos a ver que su fase delantera se encuentra suelta se encuentra descuadrada de la parte derecha del lado derecho también se encuentra tallada de la parte central del lado izquierdo pariente medio también se alcanza a ver descuadrada alcanzamos a ver que cuenta con sus dos faros de niebla el izquierdo y el derecho cuenta con su parrilla ligeramente rayada ambos ambos faros el faro derecho se alcanza a ver dañado de la mica igual que el faro izquierdo su cofre lo alcanzamos a ver ligeramente rayado pasamos a la parte del motor alcanzamos a ver que no cuenta con su batería cuenta con su caja de fusibles alcanzamos a ver que el motor se encuentra sucio cuenta con sus dos depósitos portafiltro alcanzamos a ver su computadora de motor la camioneta cuenta con aceite nivel correcto el aceite de motor se alcanza a ver ya sucio se alcanza a ver quemado pasamos al costado izquierdo alcanzamos a ver que los rines son de aluminio se encuentran tallados su moldura de la salpicadera izquierda se encuentra suelta alcanzamos a ver que se encuentra suelta posiblemente se encuentre dañada su rin delantero izquierdo se encuentra tallado la llenta se encuentra baja 30% de vida salpicadera izquierda ligeros rayones ambas puertas del costado izquierdo al ligeros rayones presentan su espejo se encuentra completo pasamos al interior de la camioneta las vestiduras son de tela color gris y negro las vestiduras se encuentran sucias sus cartones de puertas también se encuentran sucias alcanzamos a ver que no cuenta con la perilla de la palanca de velocidades la camioneta es automática cuenta con su estéreo original alcanzamos a ver sus dos viseras pasamos al interior trasero las vestiduras igual se encuentran sucias las alcanzamos a ver igual que los cartones de las puertas una moldura se alcanza a ver suelta pasamos al costado izquierdo ligeros rayones presentan su rin trasero izquierdo se encuentra tallado la llanta está rota se encuentra rota su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones su falla trasera del lado izquierdo presenta daños se alcanza a ver que se encuentra tallada no cuenta con su pluma limpiadora del cristal alcanzamos a ver pasamos al interior alcanzamos a ver que no cuenta con sus accesorios la parte interior trasera también se encuentra sucia pasamos al costado derecho su calavera aparentemente en buenas condiciones su costado derecho ligeros rayones su costado derecho ligeros rayones igual que ambas puertas del lado derecho su rin trasero derecho se encuentra tallado la llanta se encuentra baja la llanta un 20% de vida la salpicadera derecha ligeros rayones la moldura igual ligeros tallones alcanzamos a ver su rin delantero derecho que se encuentra tallado la llanta totalmente baja no se le alcanza a ver daño su parabrisas lo alcanzamos a ver en buenas condiciones no se encuentra estrellado no se le alcanza a ver no se le alcanza a ver